¡Ey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Hola, soy Emaster Sensei, mejor conocido como... John Cena, el hombre más sabrosine. El día de hoy vamos a jugar como un tiburón en un juego llamado Man-Ether, que significa hombre comido o algo así, la verdad no fui a la escuela. Lo que van a presenciar ustedes, amigos míos, es uno de los mayores ataques de tiburones de todo el... ¿Qué está pasando ahí? ¿Pepito? ¿Eres tú? Pues sí, güey, no manches. ¿Qué haces ahí? Eh, nada, solo estoy vestido como tiburón. Eh, ok, bueno, pero ¿por qué de la nada estás vestido así? Eh, para ver quién preguntaba. Mira, ¿sabes qué, amigos? Vamos a hacer una cosa en lo que Pepito se está inflando. Van a dejar todos automáticamente su me gusta porque vean, imagínense qué producción hay aquí. Debe ser recompensado esto con un like automáticamente en cuanto lo dejen y se suscriban al canal. Pepito hará el maravilloso baile de el Pepitiburón. ¡Claro que sé! Amigos, sin nada más que decir, ha llegado el momento de empezar este video. ¡Ey! ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en el juego llamado Man-Ether, mejor conocido como el juego en el cual nos comemos a las personas o seres humanos. Que al final es lo mismo porque son muy sabrosos, ¿no? Así que, amigos, vamos a empezar ya mismo y le vamos a dar en jugar. Vamos para allá. Amigos, estamos viendo un barco y acaban de subir a ese tiburón, a ese barco pesquero. Y aquí hay un señor todo mugroso. Hola, soy Mr. Mugroso y me gustan los tiburones. Me gustaría cazarme con uno. ¡Claro que sí! Y no fue nada, Gabe. Primero sáquense eso de la cabeza. ¡Amigos! ¡Estamos por aquí! Y creo que ya estamos controlando al tiburón. En las cinemáticas se explicaron que el señor caza tiburones. En realidad no es que le gusten como tal, le gusta cazarlos y matarlos. Vamos a ir hacia adelante y creo que ese señor va a intentar cazarnos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Estamos en la especie de tutorial o algo así. Oh, vean esto. Así me muevo más rápido. Mordemos con el clic izquierdo y para consumir a las presas repetidamente lo tenemos que presionar. Así que bueno, vamos para allá. ¡Toma! ¡Ah, ya está! ¡Oh, qué sabrosongo! Impresionante. ¡Qué ricura, ¿no? Estamos comiendo a un pez dorado y vamos a dejar vivir a la tortuga porque esa tortuga me da a mí que es muy sabia. Creo que voy a comerme a todos los peces que encuentre, pero jamás a una tortuga. ¿Saben por qué? Porque yo soy un tiburón, pero soy un buen tiburón. Soy un buen tiburón, no una máquina de comer. Vamos a comer este pez dorado. Claro que sí, vean eso. Nemo era un pez payaso, ¿no? O sea, sí, no hay remordimiento en comerme un pez dorado. Ahí está, vamos. ¡Espera! ¡No! ¡Era una tortuga! ¡Ay! Me iba a comer una tortuga. Los accidentes no existen. ¡Lo siento, señorita! ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Suave. Ok, bueno, se siente suave. Vamos a continuar. ¿Pez, loro? ¿Qué carajo es eso? Bueno, no sé, pero ya me lo comí. Ahí está, claro que sí. Vamos a continuar por acá. ¡Wow! No sé, pero creo que estoy como atrapado o algo así. No tiene sentido que yo esté por acá porque debería yo de estar en el mar abierto. Y en este momento tengo que pasar por aquí por este drenaje. Y hay una especie de reja por acá. Tenemos que dar un coletazo o algo así. Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahí está. ¡Oh, buenísimo! ¡Buenísimo! Acabo de romper esa reja. Y, chicos, ¿qué es esto? ¡Amigos! ¡Acabamos de salir de ahí! Estábamos encerrados. En este momento hemos salido al mar abierto. Está increíble todo esto. Aquí hay un barco. Hay corales. Hay agua. Y está increíble, pero tengo mucha hambre. Ya me cansé de comer peces. Quiero humanos. Claro que sí, porque son muy ricos, ¿no? Excepto los delfines. ¡Delfines! ¿Y qué es esto? ¡Oh! Es una especie de maya. Y continúa para allá. ¡Ey! Estoy encerrado. Sigo encerrado. Vean esto. Por aquí hay como una barda. Bueno, no es una barda. Es como un lugar por el cual no podemos pasar, pero lo podremos saltar o algo así. Ok, no. ¡Oh! ¡Vean! Estamos en realidad en una ciudad. ¿Podemos ir para otro lugar o algo así? Porque creo que estoy encerrado en este momento. ¡Ey! Para allá creo que continúa la playa. Y hay un bote por ahí. Y hay una lancha por ahí. Y otra lancha. ¡Ey! Impresionante. Creo que ya me vieron. Creo que ya me vieron. Así saltamos al acecho. ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Ey! ¿Cómo me sumerjo? ¡Ah! Sí me sumerjo. Impresionante. ¡Ey! Creí que ese era un tiburón. Pero creo que soy el único tiburón del mundo. ¡Ey! ¿Qué onda, tortuguita? ¿Cómo estás? Mi momento ha llegado. Bueno, te voy a comer. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ese master sencillo! ¡Oh! Sí me la comí. No fue nada, Gabe. Joaquín, ¿qué carajo te pasa? Vamos a ir a la superficie. ¡What the fuck! Hay un velero por aquí, amigos. Hay un velero. Y no se han dado cuenta que hay un tiburón por acá. Solamente creo que hay un humano por ahí. Están conmigo. Ahí está. ¡Hola! ¡Ah, no! Son tres en realidad. Creo que no me han visto. ¡Ah, no! Ya me vieron. Ya me vieron. Vean eso. Están asustados, creo. Esa señora está levantando las manos. ¡Señora está arrestada! ¡Claro que sí! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Los estoy matando! ¡Impresionante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my God! Vean esto. Vean esto. Le estoy dando aletazos y me la como. Perfectísimo. ¡Qué rica señora! La verdad, me gustó mucho. Estás enfermo, Bruce Wayne. ¡Lo acabo de hundir! ¡Impresionante, Master Sensei! No sabía que se podía hacer eso. A ver, podemos saltar por aquí. Y estoy arriba del velero. ¡Oh, wow! Vean esto. O sea, me puedo subir a las cosas y saltar y de nuevo entrar al agua. Ey, por allá hay otros barcos. Creo que podría ir hacia la playa a ver si hay más personas por ahí. Y sí, amigos, aquí hay personas. ¿Podríamos salir? Estaría épico, ¿no? ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Me estoy comiendo a la gente! ¡What the fuck! Ok, pero el oxígeno se me está acabando. Tengo que irme. Ya, tengo que irme rápidamente. ¡Listo! Ahora sí, tenemos oxígeno de nuevo. Yo creo que es más conveniente comer a las señoras gordas, ¿no? Porque, bueno, tienen más carne. Bueno, en fin, hay más comida, más que nada. ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Perfectísimo! Y hay que regresar. ¿Dónde está el humano? Está por ahí. Ey, no me lo he comido. Tengo que deshacerme de la basura. Claro que sí. Ey, ¿me acabas de decir basura, hijo de fruta? No, lo siento, señor. No le quería decir basura. Simplemente no quiero que nada... Bueno, así le dije basura. ¿Algún problema? Ey, ¿me puedo subir a este barco? Y estaría impresionante. Ahí está. En 3, 2, 1. ¡Listo, me subí! Ahora sí, soy el nuevo capitón. Bueno, amigos, pues vamos a seguir comiendo gente, ¿no? Claro que sí. ¡Qué bonita ciudad! Me gustaría comerla entera, ¿no? Si me cupieran el estómago... No saquen esto de contexto, por favor. Primero sáquense eso de la cabeza. Ey, por ahí hay un jet ski. Voy a comérmelo. Ahí está. ¡Ah, perfecto! ¡Oh, impresionante, Buster-sensei! ¿Y de esto se trata el juego? Creo que sí. En este momento no sé por qué nadie me está atacando. Está bastante raro. ¡Oh, oh! ¡El Buster-sensei, ¿qué hiciste? Bueno, acabo de destrozar esa lancha. Y ese humano también. ¡Qué rico, ¿no? Y también a este otro humano le destrocé la columna. Vamos a comérnoslo. Ahí está. Menos basura. ¡Claro que sí! Oye, Buster, estás demente. Amigos, por aquí hay un inflable o algo así. Voy a sumergirme. Perfectísimo. Y los voy a atacar por abajo. ¡Oh! ¡Oh! Lo ponché. Ponché ese inflable. Impresionante. Y ponchamos este también. Ahí está. Los asustamos. ¡Oh! ¡Vean esto! Hay un montón de humanos por acá en la playa, en la playuki, disfrutando. ¡Ey, qué onda! ¿Me pones bloqueador, señorita? ¡Ey! Estaba haciendo un castillo de arena. Se lo voy a destrozar. ¡Oh, wow! ¿Qué señora tan más extraña? Parece que era una guardacostas. Señora, no le dicen... ¡Oh! ¡Ah! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡No! ¡El Master Sensei! ¡Listo! ¡Oh! ¡Uf! No puede respirar en tierra. Vuelve pronto al agua. ¡Oh! No me digas. Tengo que alcanzar ese hijo de fruta. ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Uh! Completado. Aprendiendo a nadar. Perfecto. Creo que acabo de pasar el tutorial. Terror de la bahía. Mata a los bañistas. Debemos de matar a 10 humanos. Ok. Bueno, pues vamos a hacerlo. Aquí hay un humano. ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¿Por qué todos los humanos en este juego están gordos? No tengo idea. Pero digo, para un tiburón mejor, ¿no? Come más. No sé cómo carajo le cabe tanto a este tiburón. Ahí está. Perfectísimo. Otro humano menos. Perfectísimo. ¡Otro humano menos! Ya llevamos 3 en este momento. Eh, 3. Perfectísimo. ¡Oh! ¡Otro inflable! ¡Wow! ¡Esto es épico! Ok. 6. Llevamos 6. ¿Cómo lo hice tan rápido? Ni idea. 6. 7. Y hay otra por acá. Perfectísimo. ¡Ocho! Y 9 por acá. Muy buena. Eh, Master Sensei. Solamente nos hace falta uno. Y vamos a ir por uno que esté demasiado lejos de la bahía. Yo creo que... ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido, Master Sensei! ¡Ahí está! ¡Ay, no me pasé! Hay que regresar rápidamente. ¡Ahí está! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Rápido! ¡Regresa, hijo de fruta! ¡Regresa! ¡Buenísima! Terror de la bahía completado. Muy bien. ¿Scarly Pete ha enviado cazadores por ti? Este gordo hijo de fruta acaba de enviar cazadores por mí. No, me lo puedo creer. No sé si voy a poder sobrevivir a esto. ¡Oh, ok! Ya entendí, ya entendí. ¡Ok! ¡Oh! Así esquivo. ¡Wow! Está impresionante. ¡Oh, ya vi cómo esquivo! ¡Ya vi cómo esquivo! En cuanto me apunten, debo de hacer esto para esquivar. ¡Vamos! ¡Rápido, Master Sensei! Y así salto dos veces. A ver, ¡vamos! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Estamos aquí en la playuki. Y no es un día muy tranquilo para estos tipos. ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Uy, uy, uy! Me están bajando mucha vida. Saltamos, saltamos otra vez. ¡Buenísima! Ahora vamos por este otro. ¡Oh, my God! Son muchísimos. ¡Ey! Pero recupero vida si como a tipos. Ok, ya entendí, ya entendí. Perfecto. De hecho, yo solamente estoy presionando todas las teclas. A mí no me hagan caso. Yo no sé jugar. ¡Ah! ¡Buenísima! Otro muerto. Derroté a todos los barcos. Allá está viniendo otro. Ok, amigos. Eso se va a poner feo. Ok, está impresionante esto. ¡Ah! ¡Ah! Ya me subí, ya me subí. ¿Qué carajo? ¡Oh, oh! Listo. Ya los saqué a todos del barco. Y ahora ya solamente están a mi merced. Nunca había dicho esa palabra. Comemos este también. Perfecto para que no se quede aquí la basura. Y vámonos por arriba. ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Qué buena, Master Sensei! ¡Qué buena! Ahora solamente me debo de quedar arriba de aquí de este barco. ¡Uy! Esquivamos. Esquivamos de nuevo. Perfectísimo. ¡Oh! ¡Ahí está! Buen... Es muy complicado subirse, pero ya lo he conseguido. Ahora sí, hay que tirarlos. ¡Buenísima! ¡Oh! 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 ¡Qué épico! ¡Qué épico está esto! Debo de destruir el barco porque así de esa manera... ¡Ey! Me dispararon, me dispararon. ¿Saben qué? Me voy a alejar un poco. Nos sumergimos y vamos por estos. Buso cazador. Lo siento, pero el cazado aquí vas a ser tú nada más. Otro cazador por acá. Está intentando escapar. No, 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 amigo. ¿A dónde vas? ¡Perfecto! Otro menos. Y ya solamente nos queda este barco. ¡Ah! Todavía no se ha inundado este barco. Vamos a ir por aquí. ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Oh! Está súper complicado. Otro cazador por aquí. Buzos no me agradan para nada ustedes. ¡Perfecto! Otro menos. Solamente nos queda este barco y vamos a subirlo en ese 3, 2, 1. ¡Perfecto! Ok, ok. Ya está, ya está, amigos. Muertísimos. Muertísimos. ¡Ey! ¿Qué? ¿Va a venir el escaripito? ¿Cómo se llamaba? ¡Ay, no! Está viniendo. ¡Es ese hijo de fruta! ¡Maldita sea! ¡El escamoso Pip está viniendo por nosotros! Esto no me gusta. Yo creo que ese tipo sí nos va a matar. ¡No! ¡A ver! ¡Lo puedo matar! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Scarly Pit! ¡Tea! ¡Scarly! No sé cómo se llama. Me ha capturado. ¡Scarly Pit! No me lo puedo creer. 10 de la mañana. ¡Hautic Bayou! ¡Qué nombre tan raro! ¿Qué está haciendo? Vamos a poner atención, chicos. Me está quitando un arpón de ahí. Es el hierro de mi padre. Pero este no es el tiburón. Pero este no es el tiburón que estaba buscando. Ok. Pero qué extraño. Un megalodón. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Me mató! ¡No! ¿Qué se escuchó? ¿Qué es eso? Acaba de sacar un tiburón. Pero me lo... ¡Ah! No, es mi hijo. Creí que me lo había comido. ¡Oh! ¡Hijo de fruta! ¿Qué hace? Para poder identificarla. ¿Qué? ¿Me cortó? Simplemente para... ¿Qué? ¿Me va a dejar ir? ¡Ah, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Le estoy comiendo el brazo! ¡Oh! ¡What the fuck! Amigos, ¿qué está pasando? ¡Eso es horrible! ¿Qué acabo de ver? Amigos, si quieren segunda parte, dejen su like. Este juego me encantó. Suscríbanse a este canal. Activen la campanita para no perderse este y demás videos que voy a estar subiendo. Sígueme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, bitches! ¡Suscríbete al canal!